¡Suscríbete al canal! 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 la candidatura oficialmente la presidencial su trabajo de manizolano candidato a diputado por la primera convicción del partido de Rambi Domingo Trujillo ando aquí con dos regidores de la zona porque yo como diputado yo no puedo ofrecerte nada, ahora ellos como regidores si ustedes pueden ofrecer ayuda en cualquier obra que se necesite para la comunidad el de José Padilla y el de Marco Hernández porque nosotros no podemos seguir dejando que la alcaldía la están cruzando como si fuera un botín y todos los barrios llenos de aguas negras agua mal maloliente no hay alcantarillas no hay numeración de calle lo más simple usted sale a buscar una dirección y usted no encuentra un ejemplo el número de una casa y eso debería ser obligatoriamente como una ley municipal porque no solamente se necesita un alcalde para ir a pintar un cementerio o un mercado se necesita trabajar por la comunidad entonces ahora en febrero porque la casilla 32 escuchen miren la 32 bote por el que usted no conozca ahí pero voten usted sabe por qué porque con ese voto usted le va a dar un ejemplo a todos esos partidos que han ido unidos porque si son partidos porque tienen que unirse todos cuando son diferentes opciones políticas entonces son más de lo mismo entonces nosotros tenemos que crear conciencia y ahora en febrero darle un voto de castigo a todos esos partidos que obviamente se presentaron a la justa central electoral representando al pueblo y al final de cuentas representan a más de lo mismo a la oligarquía política de la república dominicana y te atropeas haciendo trampa oye como tu estas estamos bien miren don yo soy marisolano candidato a diputado por la primera circuncusión del partido de Ramsey Dominguez Trujillo un placer de echarle la mano a dos gente serias por lo menos aquí y el chasis dice en serio bueno yo fui en esa época usted vivió en la época de Trujillo y yo lo apoyo gracias gracias yo quisiera que viniera porque se acabe esta jamontería pero no lo quieren dejar pasar no lo quieren dejar él lo va a pasar él lo va a pasar nosotros somos los que tengamos que meter el pueblo no nosotros es el pueblo que tiene que llevarlo el pueblo que no quieren que él gane para estar con su robo como lo tiene usted esta de acuerdo con Ramsey Dominguez pero bueno bajo la gano ahora mismo gracias están asustados están asustados están asustados están asustados yo 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 yo